La chiquilina, la nena en el salón La grasa de mi supe mirada en mi vida La juventud me llama la primera ilusión Yo recuerdo la niña que no te enseñas La que me cortegaba las patas del profesor Yo recuerdo la niña que no te enseñas 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 Dime, yo quiero ser mi leyna Me gusta eso, me gusta Dime, yo quiero ser mi leyna 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 ¡Guerrito! ¡Muchas gracias por aquí! ¡Muchas gracias por tu familia! ¡Muchas gracias por tu mamá! ¡Muchas gracias por tu mamá! No me dejé llegar tantas cosas que él quería cuando estuve enamorada Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van Yo que soy apenas lo que pude el vacío de esta vida todavía no me quiero Sigo estando solo por el miedo de perder la libertad Soy así Un traficante de negociaciones diferentes Sé que soy distinto a todos pero igual a la mucha por un mundo de experiencia solo sé que no se da Y a pesar de todo sé que hay algo que me falta para hacer algo que la vida puede darte cuando llegue una mujer que no se va a perder pero no se va a perder la libertad ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! Me pregunten, carajo, ¿por qué hay en la mano de esto? Me llanto a la regreso tampoco. Yo creo que soy apenas lo que puedo y nacido de esta vida, todavía lo que quiero. Sigo estando solo por el miedo de perder la libertad. Soy así, un traficante de lociones diferente. Sé que soy distinto a todos, pero igual a mucha gente. Soy así, quizás la culpa fue de todas mis amantes. Si me amaron nunca quise, y si quise no lo sé. Yo creo que soy apenas lo que puedo y nacido de esta vida, todavía lo que quiero. Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan cuando me amaticé Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan cuando me amaticé Tengo las costumbres y los vicios que me dijan cuando me amacon entre los velocos que me dijan cuando me amaticé Tengo las costumbres y las costumbres y los vicios que me dejan cuando handful deриes muy Commissioners Tengo las costumbres y millones de dólares y cuentas que me dijan cuando me amaticé Brilló con su propia luz, nada lo pudo empacar y él sigue, sigue. Su cuerpo bailó y todo el mundo vibró. A los cinco continentes su mensaje llegó. Quebró paz hacia África, Oceania, América y él sigue. Y todo el mundo cantó. Beat it, beat it, beat it, beat it. No one wants to be defeated. Show them how the voice is strong is going. I don't think nothing's better. It's not what I'm like. Just beat it, beat it, beat it. Just beat it, beat it, beat it. Just beat it, beat it. Con mucho amor fuimos creados por Dios. Pero el hombre ha creado su propia destrucción. Inventos, guerras y maldambiciones sin final. Y él sigue. Y sigue. En el escenario luces, cámara y acción. Un hombre creativo con mucha decisión. Brilló con su propia luz, nada lo pudo empacar. Y él sigue. Y ahora el mundo cantó. Mire, mire, mire. No one wants to be defeated. Show them how the voice is strong is going. Hello, buenas tardes. Aquí inicia la alegría. Santo Domingo, República Dominicana. Los Estados Unidos a través de la señal Caribe. Esto es información, entretenimiento, innovación. Esto es la alegría. Dímelo, Esther. La voz más sensual de la República Dominicana. Qué lindo sonó. Hola, Julio, ¿cómo estás? Más bien, qué diablo. Porque estoy aquí compartiendo con todo el público a esta hora del día. Nosotros somos La Alegría. Leyeli, buenas tardes, mi amor. Oh, my God. Feliz de poder compartir con este hermoso público este día. Gracias, María. Qué bueno. ¿Tú sabes lo que tenemos hoy? Hoy con nosotros, Pablo Martínez y su orquesta. Tenemos un súper, súper concierto aquí en La Alegría también. Hay bar en línea. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Esther? ¿Qué más tenemos en el día de hoy? Tenemos, como siempre, las aceptadas recomendaciones de nuestro quiropráctico, el doctor Ramón Rosario. ¿El quiropráctico de las estrellas? Sí, el de las estrellas y el de La Alegría. El día de hoy va a estar hablándonos sobre esas enfermedades que no se ven. ¿Cuáles? ¿Como cuáles, por ejemplo? Imagínate que de repente te quedes dormido en una esquina. ¿Qué haces? Nada, pues estoy dormido. De repente te di un sueño, pero no hay ninguna explicación. El día de hoy el doctor Ramón Rosario nos va a explicar por qué pasa todo eso. También tenemos en el día de hoy el concurso del Éntralo y Sácalo. Muchas cosas interesantes. Aquí dice La Alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!